Después de un tiempo de ausencia y ver pasado más rato Vuelve a cantar en el Alpa el chiruli de Capacho Allá en mi tierra natal de nuevo te entra en mi canto Viendo listo el territorio sigo ocupando mi espacio Me siento muy orgulloso de haber nacido en el campo Siempre cargo mi sombrero a costumbre de muchacho Soy caballero gentil con las hembras no me paso Todo su debido tiempo con la malicia del gato Sigo siendo el chiruría que tenga el pelo blanco Tengo voz y melodía criollita como el mastrato Amigo si soy amigo muy respetuoso en el trato El novio del oso es solo compañero del Tautaco Con estas eves cantoras compartí mi anonimato El gavilán de Varinas me presento en espectáculos Con el propio cardenal ave que se le va alto En defensa del folclor y de los colores patrios Con el pollo de bichuna y el carrajón de los santos El pico de aro de apure pájaro con su acetato Canté con el pico de plata en la sombra sin acafro Y el pozo de cardenal cantaba y pegaba saltos Con otras aves también compartí mi anonimato En la vida muchas puertas me fueron abriendo el paso Conocí a tres migres juntos subándome manotazos Querían comerme en su guiso y fallaron en el acto Corazón, corazón, si tú no le pareces a maltrato Si llegamos a caer nos paramos de inmediato Y nos cansamos subiendo en la bajada y descanso Y el que es perseverante se supera en los fracasos Cuando llega una parranda de arpa maraca y cuatro Es como ver a una dama que me está tendiendo el brazo Es como ver a un llanero que va tramoleando el lazo Inspirado en su montura para enlazar cachilapos Enseguida agarro el toro como llanero bellaco Y largo la versación a los que están en el patio Ahí le digo a los bomberos oigan este criollinato Vayan haciendo la cola que yo soy el que despacho